Y en Guerrero, Yuritza López Gómez, candidata a diputada local de la coalición por Guerrero al Frente, organizó ayer por la mañana una visita muy particular. Los llevó a un campo de amapola en la zona de Filo Mayor, en la Sierra Madre del Sur, y esto como parte de su campaña por el Distrito 19. Y ahí se pronunció claramente en favor de la legalización del cultivo de esta planta con fines medicinales. El ser agricultor no es un delito. Es por eso que vamos por la legalización del cultivo de amapola. Entiendo que las autoridades lo tengan como algo ilegal, lo que es la siembra. Pero vuelvo a repetir, el sembrar no es un delito. Vamos a implementar que la legalización de la amapola sea efectiva. ¿Para qué? Para que los cierreños tengamos de qué vivir. El Distrito 19 comprende los municipios de Eliodoro Castillo, Eduardo Neri y Leonardo Bravo, todos afectados por la violencia del crimen organizado. La candidata aseguró que en la sierra hay al menos 50 mil campesinos que viven de la siembra de amapola y que ellos son víctimas de persecución del gobierno. Si vienen y se lo destruyen, imagínense, ¿a qué se va a dedicar toda esta gente? ¿Qué va a hacer para comer? Porque aunque yo no me dedico ni a la siembra, ni a la producción, ni a la cosecha, ni al tráfico, sé que mi gente aquí de eso vive. Yuritza López es hija del ex comisario de Filo de Caballos, Arturo López, quien en abril de 2016 ya se había manifestado junto con otros comisarios de Guerrero en favor de los productores de amapola. Lo principal que estamos viendo nosotros es la fumigación, que no se fumigue, pero dándoles otras opciones, no era de que no se fumigue y ya. Fueron los productores los que bajamos a decir, señor gobernador, necesitamos proyectos productivos para dejar de sembrar amapola. Ya se lo hemos dicho a todos los anteriores gobernadores, te cambiamos la amapola por proyectos productivos. Y encima está cayendo el valor de justamente la amapola, lo cual también ha generado más tensión en la zona.